Mucho apoyo, muchas visitas de Iztapalapa. Me encuentro con la señora Mariel, que me dice, yo quiero una entrevista. Coménteme, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Quiero felicitar a Vicente Serrano y a Toñito, porque me gusta mucho su labor, me gusta que hablen como debe de ser, como dice la palabra, sin censura, y que se diga la verdad y no lo que los otros medios nos quieren comentar y nos quieren cuentear. ¿Qué opina usted sobre el informe de gobierno a un año de haber iniciado el presidente López Obrador? Que vamos bien, que hay que seguirle echando ganas, que no se hace de la noche a la mañana como quisieran muchos, porque lo que no sucedió en tantos años, no querramos que en el primer año ya esté todo bien y todo, como dicen sus opositores. Entonces yo lo que pienso es que vamos bien y que me siento orgullosa de haber preferido votar por él y no por los partidos que nos han regalado pura corrupción. ¿Qué les dice usted a los opositores que le exigen tanto al presidente y las soluciones a un solo año? Que eso lo hubieran pensado antes de que ahora traten de agredir y eso, eso lo hubieran pensado antes, porque en vez de sacar al pueblo adelante lo único que hicieron fue hundirnos y cada vez aplastarnos y cada vez aplastarnos, cada que podían, nos tenían así ahorcados, ¿no? Y ahora yo veo que López Obrador se preocupa por todo el pueblo y para mí eso es lo importante, ¿sí? Que muchos, muchos pueblos, muchos indígenas pasan hambre y eso a los opositores nunca les importó y López Obrador se preocupa. En alguna entrevista que se dio, por ahí dijeron que este López Obrador les estaba discriminando a la gente, que porque decía que primero los de los pueblos y todo. Y yo, yo soy una persona adulta también y yo digo bendito y yo sería la última en esperarme a que me tocara un apoyo o algo, porque yo también estoy de acuerdo que primero los pueblos y después nosotros. Sobre el partido que quiere armar Felipe Calderón, si se acercara a Felipe Calderón a pedirle su voto, ¿qué le diría? Jamás lo haría, yo me gustan las cosas claras, verdaderas y con él solo hay corrupción, jamás lo haría. Hoy el informe del presidente López Obrador con una afluencia de más de 200 mil personas, ¿cómo se siente usted con ese apoyo que se le brinda al presidente? Que por primera vez en muchísimos años, podemos ver que realmente el pueblo se siente unido, se siente la fortaleza. No como antes que ya, pues ya ni nos conocíamos, nos veíamos como enemigos y ahora se empieza a sentir nuevamente la unidad. Le agradezco mucho, mucho por la confianza a Sin Censura, por vernos, por seguirnos, por aguantarnos y estamos al 100% o más bien al millón, como digo yo, porque al 100% cualquier chayotear va andaría. Arriba Vicente Serrano. Y Toñito. Muchas gracias. Muchos saludos a Toñito, que también soy su fan. Bueno, este, arriba Vicente Serrano y a Toñito. Yo quisiera decirles que, que a los estudiantes de prepa en línea CEP no les quitan su beca, que se la sigan dando. Así como a mi hermano, que le quitaron su beca y le dejaron, le quitaron esa oportunidad de seguir estudiando. Y yo quiero que siga estudiando y, y que tengan una escuela digna y que no se la quite porque no es justo. Hay que acercarse. Para mí se me hizo muy triste que a mi hermano le hayan quitado la escuela. Yo les pido que se acerquen. Yo les pido que se acerquen, Atención Ciudadana, y búsquenos aquí, en cualquier día de la semana, para poder tener este, este mensaje que acaba de dar su hijo y poder ver la forma de poderlos apoyar. Muchas gracias, yo sé que sí, yo tengo confianza de que sí. Le agradezco mucho. ¿Tu nombre? Gerardo Antonio López Sandoval. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Saludos. Saludos.